El capítulo de la serie turca comenzó con un misterioso encuentro entre Ender y Nadir, quienes se cruzaron mientras viajaban en un lujoso automóvil. Ender, llena de curiosidad, se preguntó en silencio quién sería este hombre que parecía tan importante en ese momento. Poco sabía ella que a partir de ese momento, Nadir desempeñaría un papel fundamental en el desarrollo de la trama. Este encuentro marcó el inicio de una serie de eventos que cambiarían el rumbo de la historia. Mientras tanto, después de la inesperada fuga de Sajika y otros personajes, vimos a Alit despidiéndose de Yildin, su esposa. En medio de la agitación, Yildin estaba ocupada alimentando a su hijo, Alikan, el fruto de su amor. Alit, con ternura en sus ojos, invitó a Yildin a cenar esa noche, un gesto que ella aceptó con una sonrisa en el rostro. Este momento de intimidad entre Alit y Yildin proporcionó un contraste con la creciente intriga y tensión que se estaba desarrollando en la trama. A medida que la serie avanzaba, los lazos familiares se entrelazaban con los misterios y las conspiraciones, creando un rico tapiz de emociones y eventos que mantenían a los espectadores ansiosos por descubrir qué sucedería a continuación en esta cautivadora historia turca. Yildin decidió visitar la casa de Ender en compañía de su hermano, Erin. Al entrar, fueron recibidos por la madre de ambos, quien se llenó de alegría al ver a sus hijos juntos nuevamente. Era un momento crucial en la historia, una oportunidad para que esta familia comenzara a reconciliarse. Los chicos, ansiosos por entender más sobre la vida de su madre, le preguntaron si tenía una relación especial con Calle, un nombre que resonaba en sus conversaciones. La madre, con una sonrisa sincera, les aseguró que su relación con Calle era simplemente de amistad, lo que alivió las preocupaciones de sus hijos. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Yildin disfrutaba de un tranquilo momento en una cafetería local. Mientras saboreaba su bebida, notó la presencia de Nadir en el café y decidieron entablar una conversación. La charla fluyó naturalmente y en medio de su interacción, Leila, una amiga cercana de Yildin, se unió al encuentro. Al notar la presencia de Nadir, Leila no pudo evitar preguntar a Yildiz quién era ese intrigante desconocido. Yiliz, con una mirada reflexiva, admitió que no sabía mucho sobre él, pero lo encontraba extremadamente interesante y simpático. A medida que la conversación continuaba, Nadir reflexionaba sobre su encuentro con Yiliz y cómo su astucia e inteligencia habían jugado un papel fundamental en el fracaso de los planes de Sajika. Comprendió que enfrentar a Yiliz no sería tarea fácil, ya que ella demostraba ser una mujer excepcionalmente perspicaz. Este encuentro casual en el café marcaría el inicio de una relación que podría influir significativamente en el curso de los acontecimientos en la serie turca, donde el suspense y las intrigas se entrelazan con las relaciones personales y los enigmas por resolver. Yiliz descubrió con sorpresa que Nadir había pagado la cuenta de todo lo que habían consumido en el café. Esta generosidad inesperada la dejó intrigada, pero no tuvo la oportunidad de agradecerle en ese momento, ya que tenía otros asuntos en mente. De regreso a su casa, Yiliz se encontró con la mujer que se encargaría de cuidar a su hijo, Ali Khan. Sin embargo, no quedó satisfecha con la elección, ya que esta mujer cobraba una gran suma de dinero por sus servicios. A pesar de las reservas de Yiliz, no tuvo más opción que aceptar y confiar en ella para el cuidado de su hijo. Mientras tanto, Ali se encontraba en un restaurante en medio de una reunión importante. Mientras miraba distraídamente el espejo del restaurante, se dio cuenta de que Nadir estaba sentado en una mesa cercana. Sin pensarlo dos veces, Alit se levantó de su puesto y salió a la calle en busca de Nadir, pero no logró encontrarlo. Más tarde, Alit y Yiliz se reunieron para una cena romántica. Sin embargo, la presencia constante de personas hablando de ellos y mirándolos en el restaurante incomodó profundamente a Yiliz. Hasta hace poco Alit había salido con Sajika, lo que generaba murmullos y miradas curiosas. Alit, en un tono un tanto gruñón, le recordó a Yiliz que no debería preocuparse por lo que piensen los demás, sino centrarse en el momento que estaban viviendo juntos. Este episodio marcó un momento crucial en la relación de Alit y Yiliz, donde debieron enfrentar las expectativas y las críticas de quienes los rodeaban mientras trataban de reconstruir su propia historia de amor. Después de disfrutar de una cena romántica, Alit y Yiliz se dirigieron hacia el auto. Alit llevó a Yiliz a una casa apartada en la ciudad, una sorpresa que tenía preparada para ella. Le explicó que esta casa ahora pertenecía a su hijo, Alikan, y que tenían planes de mudarse allí como una familia. Yiliz se sintió abrumada por la magnitud del gesto y quedó impresionada al ver la hermosa casa. Era espaciosa, con un hermoso jardín y una vista espectacular de la ciudad. La emoción de Yiliz al ver esta casa hizo que su corazón latiera con fuerza. Sin embargo, a pesar de la generosidad de Alit y el gesto romántico, Yiliz tenía dudas profundas sobre su relación. La realidad era que ya no amaba a Alit, y tenía serias dudas sobre si debía regresar con él. Sabía que a pesar de la apariencia de compatibilidad, su relación tenía problemas profundos que no podían resolverse fácilmente. Las diferencias fundamentales en sus personalidades y estilos de vida habían causado fracturas en su amor. Mientras miraba la casa que Alit le ofrecía, Yiliz se dio cuenta de que, aunque la casa era hermosa, no podía basar su decisión en una estructura física. Debía enfrentar sus propios sentimientos y tomar una decisión sobre su futuro con Alit, considerando si podrían superar sus diferencias o si era hora de seguir caminos separados. La casa podía ser un símbolo de un posible nuevo comienzo, pero las decisiones importantes sobre el amor y el compromiso no podían tomarse a la ligera. Alit! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.